Bueno, un pedazo de mapa me ha salido, gente. Me han dicho que este mapa está acojonante. Oye, ¿por qué el tío se estaba moviendo antes que yo? Me faltó un surbe. ¡Hola, Meg! No se te ha visto, ¿eh? Gracias. Te lo has pensado siete veces, ¿eh? Un salto ese. Con agilidad. Ahora chupo lo que falte por ahí. Ahora chupo esto, no te preocupes. Sí, sí, espérate, que ahí hay una nueva estructura para ti. ¡Oh! Tremendo culo, ¿eh? Bueno, entrenamiento. Se nota que haces unos pocos de burpees. ¡Fuck, man! Con los fucking burpees. A la detrás, mira el otro. Ha tocado el motor, por eso tenía extraoficial. Porque no hacía audio, pero... Pero ha tocado un motor o se ha curado o algo. Y por eso... Por eso no he podido tirar. ¡Eh! ¡Espartaco! ¿Qué pasa, cómo estás? Vale, le metemos la herida profunda, que era lo que yo quería. Hacemos el change. Perfecto. Esta se va a ir. No, se ha metido para rescatar. Aquí en la esquina. Hola. Coño, me quedan dos motores, ¿eh? Mi madre, cabrón. Ah, y me he quedado aquí pillado, tío. Efe. Se ha alejado mucho porque la estructura es muy larga. Bien. Hola. Buena, Dwight. Dame sangre, cabrón. ¡Eh! No te vayas de aquí, ¿eh? No te he dado permiso yo para irte de acá. ¿Más sangre? Vamos a ir con esos burpees, Dwight. Es que sí, loco. ¿El giro? No, el giro no es un exploit. De hecho, yo no toco ni los DPI. Si supiese jugar con Oni, sabrías que cuando miras hacia arriba, el ángulo del hit es mayor. Porque gira más. Si tú miras hacia arriba y luego hacia abajo, hace un 360 perfecto. Pero eso solo lo sabe la gente que sabe jugar. El que no sabe jugar opina lo mismo que has opinado tú, que es un exploit. Cuando es una mecánica del killer. ¡Eh! Buena, Nico. Porque a ti te regalan los pales, ¿no? Oye, el Adam veo que tiene un sobresaliente en reparación, ¿no? ¿Vos has metido dos túneleos, tú? Que no han sido ni medio normales, macho. Tampoco te creas que me lo he currado demasiado, ¿eh? ¡Hola! ¿Me tiras también este pal? Gracias. Estoy escuchando demasiado fuerte, tío. Mira. Bueno, contra este no me ha hecho mucha falta aquí, ¿no? Espera. A ver si pillo al otro. Que estaba por acá reparando. Este, ¿no? Atento, ¿eh? Mierda, tío. He girado bien, pero me ha hecho hitbox mal. La cosa es que cuando tú vas a pegar con Oni, ¿vale? Si tú pegas así... O sea, imagínate que tengo el palo en la mano, ¿no? Si pego así, voy a pegar aquí. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Si esta es la línea donde yo puedo pegar. Si yo no giro la cámara hacia arriba y hacia abajo, el hit va a ser así. ¿Ok? Un hit normal y corriente hacia un lateral. Pero si yo miro hacia arriba... Esto es un giro muy rápido. Haces así, hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Como una especie de V. Haces así. Puedes llegar a hacer un 360 con ese giro. Pero solamente mirando hacia arriba. Esto no funciona con deterioro. Deterioro es diferente. Deterioro lo que le viene bien es mirar o arriba del todo o abajo del todo. Que es para hacer el hacktech. O sea, por mucho que se parezca a los de los giros, no tiene nada que ver. Me y noni, pero yo con deterioro no te lo hago el giro bien. Que es completamente diferente. Pero no... Yo no cambio los DPI. Más que nada porque tengo... Es que me da pereza. O sea, nunca me ha gustado eso. Ya me ha felicitado el Adam. No sé, me ha dicho... Aregatou gozaimasu. Que te vaya bien. Boni-chan. Ocho muros para esos generadores. Bueno, con oni se puede partir rápido cosas. O sea, buen mapa tú. Mira, aquí para partir cosas viene de lujo. Me ha leído el pensamiento, el juego. De hecho, podemos empezar ya partiendo algo. Vale, uno por allí. Tres en la casa. Uno allí marginado. No sé qué hace. O sea, sí. Digo, este tío tiene que estar... Bueno, se ha tirado la... Uy, le ha salido... Le ha salido la de gritar, ¿no? ¿Imaginas que le hubiese salido la de la vulnerabilidad? O hubiese sido brutal, tío. Uy, el Bill le quita la ventana. ¿Va a ir al pallet? ¿No? No tiene caída equilibrada, este. ¿Aquí? ¿What the fuck? Espera, espera, espera. Vamos a hacer un... Un pequeño truco, ¿eh? Tranquilito, viejo. Que te has calentado. Espera, aquí antiguamente había tres tíos. O sea, que obviamente hay más gente aquí. Eso es. A ver si puedo llenarme el poder para darle otra vez la chase a este aquí. Perfecto. Tomar por culo, niña. Hay que acampearme los motores, anda. Uy, 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 uy. Me lia un juguetón. ¿Ha salido, no? Me lia un juguetón. ¿Me han salido, tú? Venga, pues por chulo, hala. Al gancho nuevo. Vale, ahorcados. Tiene que haber uno, dos... Que lo veo ya. Venga, chulo. Que eres un chulo. Venga, la otra chula también. Venga. Tira para el gancho. Me están tocando los chuletas, ¿eh? No lo voy a meter en basement porque... Venga. Deja de meterte por agujeros. Que aquí el único que mete algo en un agujero soy yo. Uf. Para esta sí que la tengo que meter, ¿eh? Vale. ¡No, ojo! Vuestro primer motor. Bien hecho. No ha venido ni Cristo a por este, ¿no? Por lo que veo. ¡Eh, chulo! ¡Cago en la hostia! ¡Eh! Te vas a poner chulo contra los... Ruyindo. ¡Ja, ja, 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 ja! Me paga, niña. Buen rescate, ¿eh? Le abonado. Otro para su casa. Eso, ¿eh? Venga, ya hemos matado a dos. Oye, ¿cuál era el desafío que tenía que hacer? Por cierto, que ya se me ha olvidado. A partir cosas, ¿no? Era. Hola. Voy a partir aquí. Me falta una más. Aquí hay otro para partir. Vamos a romper esto. Eso es. Vale, Bill estaba aquí, ¿eh? Bill estaba aquí, tú. ¿Y tú? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh, querida, señor! ¡Oh, tostó, ayo! ¡Arigato! ¡Hala! ¡Hata luego, Nishan! Toma por el culo. Le viene bien la parrilla de Chile y hace chole tal, ¿verdad? Bueno, yo... Lo llevo más de cerca que de lejos, como ves en la build Yo barbacoa y chile no la llevo Pero más que nada porque me gusta tenerlo fichado de cerca, ¿sabes? Yo llevo acecho letal y sin escondite Para así patear con fuerza brutal Porque me ayuda mucho también al principio de la chase Y candado porque me ayuda a lo largo de toda la partida Para ganar un poquito de tiempo en caso de que vaya jodida la partida, ¿sabes? Pero guay, la verdad Bueno, buena partida, ¿eh? Comprar 400 juegos en InstaGaming con mi link 300 productos en Procis Y 200 camisetas en Lord Camisetas Un besito